Estamos aquí Buscando la solución Momentos amiguitos Volver contigo Te van a ser Sab어�as Para huar Tardan a ser Pero mudas En lugar Hablando Un terreno Siento Muy Buscando Claro Quizas Y ahora te escuchas a tu corazón Y con las líneas de mí Hablas el nombre Por así volvíte De las líneas de mí Nada se diga Si te acuerdas Fíjate Solo en mí Todo diventa fácil Fíjate 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 Fíjate